El pasado jueves, el Salón de Actos del Palacete de San Antón de Segorbe, donde tiene su sede la Fundación Maxau, fue el escenario elegido para la presentación del libro Mucha Muerte, por el profesor y autor del libro Pedro Tejada. Asimismo, hoy martes a las 6 de la tarde y dentro de la Semana Negra de Gijón, en la Carpa A, Quemarroca, se presentará el libro Mucha Muerte de Maxau. En el acto intervedrán Pedro Tejada, autor del libro, y Alejandro Gallo. Mucha Muerte reúne por primera vez toda la obra que Maxau fue escribiendo a lo largo de su vida en torno a la muerte. El centro del libro lo compone lo que podemos llamar la primera edición íntegra de los crímenes ejemplares, pues a los editados en 1926 por Calamburg, edición más completa de las existentes hasta ahora, añadimos un conjunto de crímenes inéditos y otros prácticamente desconocidos, pues solo se publicaron en la revista Sala de Espera. Estos hallazgos son fruto de la paciente y minuciosa labor de investigación del profesor Pedro Tejada Tello en los archivos de la Fundación Maxau de Segorbe. Mucha suerte no solamente añade este conjunto de nuevos crímenes, sino además todos los crímenes llamados infanticidios, todos los suicidios y todos los epitafios, tanto los textos inéditos recién descubiertos en los archivos de la Fundación Maxau, como los que se publicaron en la revista Sala de Espera y que nunca hasta ahora habían sido reunidos en un libro. La edición se completa con una deliciosa joya apenas conocida, Signos de Ortografía, una obra de 1968 que además de ser un homenaje al mundo de la imprenta, contiene microtextos y otras breverías permeados por el tema de la muerte, que bien podrían llamarse crímenes tipográficos.